Se acerca la fecha límite para la erradicación de planillas de contribución sobre ingresos y suelen surgir múltiples dudas sobre el proceso y para una orientación nos acompaña hoy la CPA Elisa Vélez, miembro del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de Contradores Públicos Autorizados y a ella, a Elisa, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Decíamos que se acerca la fecha límite, pero aparentemente en el día de hoy se ha dado información de que la fecha cambia entonces para mayo 15, pero para unos casos específicos, ¿no? No sabemos todavía con predicción. Sí, bueno, la gobernadora hizo ese anuncio que iba a extender las planillas de contribución sobre ingresos que vencen originalmente en el 15 de abril, que las iban a extender hasta el 15 de mayo. Todavía estamos en espera de la comunicación oficial del Departamento de Hacienda porque, pues, a lo mejor estamos hablando de planillas de individuos, pero hay otros tipos de planillas, que pasa con las planillas de corporaciones, entidades de conducto, fideicomiso, patentes municipales, ¿verdad? Hay otras planillas que no son solamente con el Departamento de Hacienda, hay con los municipios, hay con el CRIM, hay con el Departamento de Estado, ¿verdad? Hay muchas planillas que vencen durante este periodo. Hay planillas que vencen el 15, el 16 de marzo, o sea que no todas vencen el 15 de abril, así que estamos en espera de la comunicación oficial del Departamento de Hacienda. Y a partir de ahí, tomando entonces la medida correspondiente. Yo creo que en cierto modo, con tu comentario, no sé si me has respondido un poco, ¿quiénes son los que deben rendir planillas? Porque vemos que hay aquí, además de individuos, diferentes vertientes. Sí, bueno, básicamente toda persona que reciba un ingreso, independientemente si es un individuo o una entidad jurídica, o corporación o entidades conducto, sociedades, hay ciertos fideicomisos que también tienen que erradicar planillas. Siempre y cuando tengan un requisito bajo el Código de Rentas Internas de someter la planilla, pues son los que tienen que erradicar. Y la fecha de vencimiento, pues dependiendo de la mayoría de los individuos, es el 15 de abril regularmente. Vemos que próximamente viene una prórroga adicional, pero dependiendo del tipo de entidad también tienen diferentes tipos de vencimientos. Ya veremos entonces cuál es el vencimiento de cada cual. Ante la tecnología presente, vemos que el aspecto electrónico ha entrado en el panorama. ¿Es obligación hacerlo de esa forma, electrónicamente? Sí, hablando ahora estrictamente de las planillas de los individuos, con el Departamento de Hacienda, la planilla de contribución sobre ingreso, ya hace unos años el departamento está requiriendo que sea exclusivamente erradicada a través de medios electrónicos, pero siempre han habido unas excepciones para ciertos individuos que reclaman, por ejemplo, ciertos créditos o tienen cierta circunstancia particular que les permite erradicar en papel. Ya eso se acabó para este año, para las planillas del 2019, que estamos erradicando ahora en el 2020. Se supone que todos los individuos tengan que erradicar su planilla de manera electrónica. Tienen diferentes métodos de hacerlo, puede ser a través de un proveedor certificado del departamento o a través del sistema unificado de rentas internas, el famoso Suri, esas que tienen diferentes opciones, pueden ir a donde su proveedor, su CPA, que le prepare la planilla. Hacienda va a abrir también unos centros de servicio para la preparación de la planilla, pero lo importante es que ahora todas las planillas 100% van a ser de forma electrónica. Esa es una consulta que me hace mucho, no, yo hago mi planilla, yo siempre la hago en papel porque yo tengo una excepción. Importante, ya esas excepciones se acabaron, así que todo el mundo tiene que prepararse para entonces someter la planilla de manera electrónica este año. En cierto modo, también me has respondido con lo que acabas de mencionar, si una persona no tiene un sistema, una computadora, por ejemplo, no domina la parte tecnológica, ¿qué hace en ese caso? Sí, bueno, siempre tiene la opción de ir a donde su proveedora, su especialista, un CPA, que estamos certificados para llenarle las planillas, y lo vamos a hacer de manera electrónica, ya sea utilizando un proveedor o a través de la cuenta que tiene el contribuyente en Suri, pero el contribuyente también tiene la opción de acudir a uno de los centros de servicio del departamento de Hacienda. Ellos en su página tienen una lista de los centros que van a estar abiertos para que entonces puedan acudir y llenar sus planillas. Que en parte es por eso que están extendiendo la fecha, ¿verdad? Porque siempre vemos que los centros comerciales y estos centros se llenan de personas, muchos pues están tratando con eso, están tratando de entonces de que no haya ese aglomeramiento de personas. Y por lo general este sistema se ha tratado de que sea bastante amigable, ¿no? Friendly, para que las personas puedan llenarlo si así lo desean, pero si no, entonces buscar la ayuda correspondiente de los especialistas. Exactamente, sí, a través de Suri por lo menos. Hay una serie de pasos que sigue el contribuyente llenando la información, le hace ciertas preguntas, llena la información de su W2, por ejemplo, y al mismo sistema le computa la contribución y los créditos, y si tiene alguna contribución o reintegra pagar, el mismo sistema se lo computa. Ya cuando es asalariado es más fácil, si hay otras complicaciones, pues ahí ya hay que buscar ayuda. Exactamente. Gracias por estar con nosotros y la información ha sido, Elisa, muy valiosa. Muchas gracias.